Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán La detección tardía de retinoblastoma originó que Francisco Josué Perdiera su ojo derecho cuando tenía apenas un año de edad Nueve meses después, la difícil situación económica de sus padres Le ha impedido contar con una prótesis que haga más llevadero su problema Ahorita está falto de una prótesis Él tiene desde diciembre del año pasado que la necesita Y yo hago el esfuerzo y junto cierta cantidad y es cuando se me vienen gastos Y otra vez a volver a juntar y nunca junto para la prótesis José comenzó con el problema cuando tenía tres meses pero fue hasta el año de edad Cuando los médicos le diagnosticaron cáncer en la retina Desde entonces vive prácticamente en el hospital infantil de Morelia Donde la falta de medicamentos es otro problema que ha tenido que sortear Cuando faltan medicamentos para mi niño vienen siendo mil pesos, mil quinientos, dos mil pesos Que si representan cada quince días, cada un mes El papá de Josué es cocinero y su mamá ama de casa Por lo que los recursos económicos que obtienen alcanzan apenas para subsistir Y difícilmente podrían comprarle esta prótesis que requiere desde hace casi un año Con información de Sandra Sainz, informa Guasar TV